Llegó el gran día porque hoy empezamos con Mujeres Sumadoras trabajando en el local. El mundo va cambiando, el mundo necesita ser más equitativo y en eso estamos. Y para nosotros es un orgullo, como dije hoy, dar el puntapié inicial y ser parte de esto. Así que muchas gracias. Me pareció importante dar a conocer y mostrar cuál es el trabajo de Sumadoras, cómo queremos llegar a la sociedad con el mensaje de esta igualdad de género, tratando de que llegue a más mujeres, a más personas y que juntos podamos lograr ese cambio cultural. Es un equipo de trabajo que siempre llega a la meta, que siempre logramos el objetivo principalmente. El trabajo se entrega en tiempo y forma y el equipo humano que tenemos, aparte de eso, es la mejor experiencia de todas. Y para mí es una experiencia muy buena. También como tuve problemas, esto a mí me lleva bien, me despeja la mente y me hace re bien. Con Sumadoras aprendí bastante y estuvo muy bueno el ambiente laboral. Realmente se comportaron como profesionales de la construcción. Encantada de acompañar desde la parte técnica todo este emprendimiento que la Fundación vamos a sumar y nos trae a Posadas Misiones. Me llevo esta satisfacción personal de poder haber acompañado este grupo magnífico de mujeres. Estoy muy contenta y quiero seguir trabajando en este proyecto de Sumadoras que me encantó.